Ya no puedo concentrarme en el colegio No soporto más el profesor Y las clases se me hacen eternas Se me duermen hasta las piernas Me he cansado de estudiar y no puedo ni pensar Porque todo el pensamiento es para ti Eres dueña de mis sentimientos De que quedé Mi familia me ha notado algo extraño Y mis amigos se ríen de mí Me pregunto qué es lo que ha pasado Que me muero por estar a tu lado He pintado un corazón en el árbol del jardín Y tu nombre está en mi libro de latín Me vigila desde mis cuadernos ¿Qué será de mí? Dulces besos Caramelos Dulces besos Y tu pelo Dulces besos Para soñar Dulces besos Caramelos Dulces besos Y tu pelo Dulces besos Dulces besos Para soñar Dulces besos He querido perderte de vista Por sentirme un poquito mayor Y al pensar en tu cara Y al pensar en tu cara morena Mi tristeza se muere de pena Sigo igual sin estudiar Recordando sin parar Aquel beso tan bonito que te di Creo que te llamaré mañana Quiero ser feliz Dulces besos Caramelos Dulces besos Y tu pelo Dulces besos Para soñar Dulces besos Caramelos Dulces besos Y tu pelo Dulces besos Para soñar Dulces besos, caramelo Dulces besos, y tu pelo Dulces besos, vale soñar Dulces besos, caramelo Dulces besos, y tu pelo Dulces besos, y tu pelo